Buenas tardes, mi nombre es Kisi Ayana Angulo y le vengo a hablar sobre la prostitución. La prostitución es una práctica de mantener relaciones sexuales con otra persona a cambio de dinero o otros beneficios. En su mayoría lo ejercen las mujeres, los hombres, hasta niñas y hasta la comunidad LGTB. La prostitución de las niñas a veces son obligadas y se llama prostitución infantil. La prostitución es legal en Colombia, pero la prostitución infantil no es legal. En la actualidad, el nombre de prostitución no es adecuado. La palabra adecuada es trabajadora sexual. Hay lugares que son destinados a esta práctica, como los prostíbulos, los bordeles y a domicilio. Es un trabajo libre como otro cualquier trabajo. Por ejemplo, como vemos en la película, que no es solamente acosarse con un hombre, sino que hacer todo lo que el hombre le pida solamente por dinero, como manoseándose con otras mujeres, introduciéndose cosas en su cuerpo. Causas de la prostitución. Entre las principales causas de la prostitución tenemos la pobreza, la falta de desempleo, la violencia doméstica y, en muchos casos, la desintegración familiar. Estos factores hacen de que el 90% sean las mujeres quienes opten por entrar a esta vida. Ya que se dan cuenta o piensan que este es un medio principal o un medio rápido para darle solución a sus problemas y, cuando ya están dentro de ese mundo, se dan cuenta que las cosas no son tan fáciles. Es necesario tener en cuenta que no solo estos factores antes mencionados son base principal para que una mujer o una persona decide entrar a este mundo. También, en muchos casos, la influencia, la motivación y el hecho de que otra persona te empuje a hacer lo que tú no quieres hacer hace de que llegues a este medio. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona es influenciada para llegar a la prostitución? No nos vamos muy lejos. El caso de la película. La protagonista, una joven que tenía medios económicos porque sus padres le proporcionaban esos medios, se enamoró de un joven quien consumía sustancias, quien ilegalmente trabajaba con las mismas, y que luego de caer en ese negocio que llevaba y de quedar en la ruina, de no tener dinero para poder consumir, la obliga a que ella haga algo que va en contra de su dignidad, como es la prostitución. Tiempo después, el joven se va a seguir en los mismos pasos en los que estaba y esta joven llega a un punto donde su independencia personal no le permite conseguir dinero de otra manera sino con la prostitución. Por eso no siempre la pobreza es uno de los medios, sí, para que las personas lleguen a ella, pero hay personas que influencian y hacen de que tu modo de pensar y tus acciones cambien logrando te llevar a la prostitución. Les voy a hablar de las consecuencias que trae la prostitución, donde hay una parte muy negativa que es la parte psicológica, donde muchas mujeres que llegan a esa vida de prostitución encuentran mucho rechazo, maltrato, también las utilizan de una manera muy inaceptable y también se conoce que se pueden enfermar de transmisión sexual por medio de una gomorrea, de sífilis, de VIH. También está esa parte que se conoce como la trata de persona, que a muchas mujeres la llevan a otros países, a otros lugares a trabajar, un trabajo la llevan con esa ilusión y cuando llegan allá es para prostituirlas. Y también hay mujeres que se prostituyen para darse desacrificaciones, cosas que por lo menos son adictos a las drogas. Entonces muchas veces hay mujeres que se prostituyen, no lo hacen por placer, sino por necesidad. Y entre esas muchas cosas más se encuentran en la parte de la prostitución. Tráfico de mujeres y niños Tráfico ilegal de personas es un negocio criminal que genera muchas ganancias millonarias, al haber una gran demanda. Por esta razón los traficantes no solo comercializaban mujeres, sino niños, niñas y adolescentes. Además de ser un delito, tiene como finalidad la explotación, la más utilizada, la sexual. Las mujeres africanas e indígenas son utilizadas ya sea como mano de obra o servidumbre. La mayoría de víctimas son mujeres, niños y son explotados sexualmente y obligados a trabajar en condiciones de esclavitud. La trata de blancas son una de las principales fuentes de ingresos de la criminalidad organizada a nivel mundial. En la película de Miriam, lo que podemos observar es que ella no tenía, por decirlo así, los recursos. Entonces, se involucró en la droga junto al apoyo de su compañero y que las drogas. Entonces, ella se fue por la vida fácil. ¿Y qué digo? No, pues, me voy por la vida fácil. Entonces, ¿qué hago? Vendo mi cuerpo para poder obtener las drogas que yo quiero. Entonces, no solamente lo vemos de esa manera, sino que ahí está siendo también explotada. ¿Por qué? Porque ella no desea vender su cuerpo. Ella solo desea la droga. Pero que la vas a ella obligar a vender su cuerpo es poder adquirir la droga que obtiene del dinero que él o ellos le dan por eso. Muy buenas a todos. Yo les voy a exponer la prostitución con referente a salud ocupacional. La problemática, perdón, no solo está pues en la falta de conocimientos a los programas y a las garantías que se les debe brindar a los trabajadores. En este caso, en particular, a las trabajadoras sexuales. Los empresarios están haciendo caso omiso a sus deberes como empleadores, pero esto es en consecuencia del poco interés por parte de los entes gubernamentales ya que no se hacen notar en sus exigencias para que estos sitios pues mantengan un ambiente de trabajo seguro para sus trabajadores. Y a raíz de esto pues nos damos cuenta que las condiciones de trabajo no son las mejores. La explotación y la prostitución y la prostitución en Colombia están claramente vinculadas a la desintegración familiar y el desplazamiento forzado, los cuales son frutos de la miseria o pobreza que refleja el país. Con la colaboración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pudo constatar que la prostitución se ha ido agravando debido a la situación económica, social y política del país y por el aumento de trata de blancas y de menores de edad. En Colombia pues se dice que pues el Estado de hecho este es el responsable de orientar, vigilar y controlar los riesgos profesionales. Mientras que el empresario es el que tiene pues la obligación de procurar ambientes de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. De hecho el Estado a través del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social con apoyo del Ministerio de Salud y los comités de salud ocupacional. Estos últimos pues son los que definen las estrategias y las normas de obligatorio cumplimiento y los procedimientos en materia de salud ocupacional. Por lo tanto todos los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad establecer métodos y seguridad y deben de establecer métodos con el mínimo de riesgos para sus empleados. ya que los casos que donde ejerce la prostitución la mayoría de estas normas no son aplicadas ni se cumplen. La prostitución pues como tal implica realizar actividades en distintos ambientes de trabajo a través del cual pues las mujeres se exponen a diferentes factores de riesgos como físicos, químicos, eléctricos, locativos, bioquímicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales y también pues de orden público. La exposición a estos peligros pues afecta a la salud y seguridad de las que ejercen esta clase de labor y también quienes dependen pues de ellas y de hecho pues la mayoría de esos riesgos evaluados pues son altos ya que los establecimientos que prestan esta clase de servicios la mayoría de los casos no cuentan con ninguna medida de prevención para minimizar esta clase de riesgos por lo que se logra evidenciar las deficiencias en el conocimiento de las normas en salud ocupacional donde no solo pues se brinda un servicio de mala calidad sino que donde no se tiene la más mínima consideración laboral y por parte de hecho son acciones del programa pues de salud ocupacional dirigidas a mantener, a mejorar el bienestar integral de las personas este se encarga pues de promover, mantener y vigilar la salud del trabajador con la finalidad pues de que las condiciones de trabajo en los establecimientos donde ejerce esta clase de labor pues no conduzcan al deterioro de su estado físico y mental de las trabajadoras sexuales por otra parte desde mi punto de vista y la pobreza es como la causa principal de la prostitución un claro ejemplo pues es el desplazamiento forzado además pues se le agregan como causa la miseria, el desamparo, la ignorancia el abandono por parte del estado, la falta de oportunidad ya sean laborales o educativas y a raíz de estas situaciones pues las trabajadoras sexuales se enfrentan a diferentes se enfrentan pues a la exclusión social ante la falta de oportunidad ya que pues se piensa que están enfermas y pues que dan una mala imagen pues frente a la sociedad relacionándolo pues con la película en particular con Marion Silver quien es la novia pues de Harry pues finalizando la película pues ella decide prostituirse debido a su alta adición a la sustancia psicoactiva ya que al pasar un determinado tiempo y pues al dejar de consumir la droga lo que le sucede no solamente a ella sino a las demás es que les causa el síndrome de abstinencia lo que hace esto es que les da, tienen una gran variedad de síntomas físicos y emocionales entre ellos pues está la depresión, ansiedad, sudoración excesiva entre otros por lo que pues siente un deseo como un deseo incontrolable de consumir provocando pues provocando en ella prostituirse a cambio de la droga Muy buenas noches, mi nombre es Silvana Jaramillo Caicedo y voy a hablar sobre turismo sexual El turismo sexual o sexo turismo es una forma de turismo con el propósito de mantener relaciones sexuales normalmente de varones con prostitutas o bien llamemos mujeres pero también aunque hay menos mujeres turistas sexuales el turismo sexual o homosexual masculino entre otras causas que motivan al turismo sexual en otro país u otra región se encuentra una mayor tolerancia de las autoridades hacia la prostitución una baja edad de consentimiento, mercado de pedagogía, precios más bajos, mercados matrimoniales, mayor privacidad, feticismo, étnico, pornografía entre los distintos más comunes entre los destinos más comunes para el turismo sexual se encuentra Brasil, Colombia, Camboya, Costa Rica, México, Filipina, República Dominicana y Tailandia en menos grado se encuentra Panamá, Cuba, Kenia, Ecuador, Perú, Singapur entre otros países donde la prostitución está desarrollada, ilegal o abiertamente tolerada España, Estados Unidos, Francia y Holanda son demasiado caros para competir con los otros países pobres como destinos sexuales en cambio atraen a muchos trabajadores sexuales de otros países en otras cosas la prostitución está desarrollada y extensa pero por dificultades lingüística y política y temor a las enfermedades que los extranjeros puedan introducir o simplemente perjuicios en la industria atienden sobre todo a nacionales algunos países árabes, China y Japón los países favoritos o disponibles cambian lentamente antes Haití era el destino para el turismo sexual pero tras los daños ocasionados por los huracanes del 2004, 2008 y el terremoto del 2010 faltan las infraestructuras y sobre todo la seguridad hace un par de generaciones o simplemente perjuicios en la industria atienden sobre todo a nacionales algunos países árabes, China y Japón los países favoritos o disponibles cambian lentamente antes Haití era el destino para el turismo sexual pero tras los daños ocasionados por los huracanes del 2004, 2008 y el terremoto del 2010 faltan las infraestructuras y sobre todo la seguridad hace un par de generaciones, Marruecos y Argelia eran destinos sexuales de homosexuales, masculinos, incluyendo a muchos febofiles significa el deseo sexual preferente hacia jóvenes menores de edad de países nuevamente abiertos se habló como lugares donde el turismo sexual está en desarrollo está Vietnamia tras la caída del telón de acero, Rusia, Hungría, República Checo y Ucrania se convirtieron en destinos habitales para los turistas sexuales con un importante sector orientado hacia el matrimonio en general el turismo sexual presenta un pequeño porcentaje de negocio de la prostitución y la mayoría de los trabajadores sirven a clientes nacionales y locales muchas gracias buenas tardes mi nombre es María Camila Garanguila del grupo 1490 y les vengo a exponer sobre la prostitución les voy a hablar del tema común que es el ser proxeneta una persona proxeneta comete el delito que consiste en no obtener beneficios de la prostitución a costa de las personas vulnerables se encarga de promover servicios de protección a las mujeres que trabajan en la prostitución generándoles sus servicios muchas veces utilizan la violencia utilizan el engaño utilizan amenazas de todo tipo para aprovecharse de las personas más pobres para hacer prostituidas son los principales implicados en el delito de trata de personas algunas veces los pechonetas operan en convivencia con las policías lesionarios políticos y políticos corruptos explotan sexualmente a mujeres, niños y niñas en algunas medidas a personas trans y hombres